Ya lo puedo ver, ya lo puedo mostrar. Bien, muchachos, entonces nuevamente las recomendaciones, por favor no quiero ver gente recostada, gente que no está prestando atención, quiero ver por favor la disposición, en la medida que sea posible cámaras encendidas, acuérdense que estas grabaciones no las vemos únicamente nosotros, se ven a nivel ya de secretaría, entonces para que tengan por favor una buena disposición en clase. Entonces, como decía, los verbos en inglés van a modificarse según el tiempo en el que se usen, quiere decir que si yo voy a construir una frase en pasado, el verbo que vaya a usar para esa frase en pasado también se va a modificar. Si yo estoy también haciendo una frase en continuo, acuérdense que los verbos que se les agrega ING también se van a modificar esos verbos. Vamos a hacer un recuento de los verbos que hay en general, aunque solo vamos a trabajar de los más pequeñitos, porque pues obviamente es un plano muy extenso, entonces para que lo tengan en cuenta. Primero vamos a definir qué son, entonces por allá Diego me puedes ayudar. En la gramática, al igual que en el español, los verbos se usan para describir actividades y acciones. Listo. Ayer con ustedes pues veíamos el tema de verbos en español. Resulta que en la gramática inglesa también cumplen esa función como de designar acciones y actividades, pero entonces va a ir enfocado más que todo a los cambios que tiene el verbo. Digamos, en el inglés no hay cambios tan pronunciados en el tema del verbo, a diferencia del español que tiene pues más cambios, más modificaciones. Por eso les decía ayer que el inglés es mucho más fácil de aprender porque pues no presenta mayores cambios en cuanto al tema de manejo de tiempos y el vocabulario. Digamos, para el español existen varias formas de nombrar determinadas cosas, pero para el inglés solamente es una. Entonces, esa es la facilidad que tiene esta lengua. Por eso es una lengua que se usa más a nivel mundial y que es la que más se aprende porque es una lengua que obviamente hay que practicar y puede ser constante, pero pues con la constancia de eso pues se logra aprender. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos con la siguiente idea. ¿Sigo? Lo que le pasó a Samuel es que ya le mandé el ingreso y está diciendo que le diga a usted que le dé el ingreso. Sí, ya solicitó el ingreso. Por favor, Ángel, ayúdame a leer la segunda idea. Aunque si bien en español las conjugaciones en la lengua española son más extensas, en cambio, en la lengua inglesa son leves los cambios que estos tienen. ¿Listo? Un ejemplo claro. Todos saben cuál es el verbo play, ¿cierto? Todos saben, se familiarizan con el verbo play, que es uno de los más fáciles que... Es jugar, profe. Exacto. Es uno de los verbos que más fáciles se aprende en la escuela porque es uno de los primeros que se usa. Entonces, digamos, en el español pues se dice, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan. En cambio, en el español yo puedo decir, I play, you play, he play, she play, we play, they play. Entonces, si se dan cuenta, no hay una modificación certera en los verbos en cuanto al inglés porque pues en realidad se usa el mismo para todo. A diferencia del español que sí tendríamos que saber cómo se escribe cada uno porque pues cambia la manera en cómo se escribe el verbo y también en cómo se pronuncia. En el inglés vamos a encontrar esas modificaciones, pero van a ser modificaciones muy sencillas que son más de memoria. Ustedes más adelante, cuando ya avancen la presentación, dirán, uy, pero eso será que sí se puede aprender. Sí, sí se puede, sino que hay que ser constante con la lengua. O sea, hay que tener como una disciplina en cuanto al aprendizaje de los verbos. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta ahí hay dudas, inquietudes? No, profesor. Bueno. No, señor. Emanuel, ayúdame por favor con la última. No, señor. Los principales elementos dentro de la gramática inglesa ya que complementan con los auxiliares el verbo tu y el continuo en cualquiera de sus tiempos. Listo. Bueno, acuérdense muchachos que los verbos también en el español complementan lo que es el tema de pronombres. Nosotros en sí no manejamos auxiliares, o sea, que tengamos que colocar ciertos signos, ciertas palabras para poder identificar, pues en sí no tanto. Pero entonces, en el inglés sí se usan auxiliares, como acuérdense que el are, el is, el was, el were, el will. En el caso de los verbos, acuérdense que es el ing. Bueno, ya estuaremos más adelante que en las preguntas se usan auxiliares como el do, el did. Bueno, no los voy a complicar. Solamente centrémonos en los auxiliares que estábamos viendo en el to be. ¿Listo? Que complementan más que todos esos auxiliares. ¿Listo? Acuérdense que, pues, obviamente, está el pronombre y el auxiliar. El am, you, he, it, she, we, they, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. No, señor. Listo. No, señor. No. ¿Qué clasificación hay en torno a estos verbos? Resulta que los verbos, al igual que en el español, tienen una clasificación. Pero, aunque no se dice que sea una clasificación tan rigurosa, en el inglés es un poco más simple. Digamos, en el inglés tenemos los verbos normales, que ustedes lo definen como verbos infinitivos, los que terminan en ar, er, ir, or. Y son los verbos más sencillos de aprender, porque, pues, no tienen ninguna conjugación, no tienen ninguna, pues, ninguna modificación, por decirlo de alguna manera. Sino que son verbos que se definen por sí mismos porque no presentan modificación. Como, por ejemplo, el verbo play, que el verbo play no tiene ninguna modificación, siempre y cuando no se usa algún tipo de auxiliar, porque ya cuando se usa un auxiliar, sí se modifica. ¿Listo? Los verbos auxiliares, que esto lo veremos más adelante, que es el verbo, por ejemplo, poder, que es el can, y el verbo no poder, can. Entonces, vemos el verbo también have, que traduce tener, pero en un tiempo, en el progresivo, ya se traduce como he estado, he jugado, he saltado, he estudiado. Entonces, son verbos que ya se definen como auxiliares porque le dan un significado diferente al verbo, pero, pues, eso lo veremos más adelante. Por ahora, tengamos la seguridad de que vamos a empezar solamente con los más sencillos, porque, pues, todo es un proceso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los más sencillos, que son los normalitos, los que no tienen ningún tipo de conjugación. Y, finalmente, tenemos los verbos irregulares y los verbos regulares. Entonces, acá hay algo importante que mencionar, y es que los verbos regulares tienen una ligera modificación, aunque, pues, no es tan significativa, pero, aún así, cambia el verbo. ¿Listo? En cambio, los verbos irregulares son verbos que modifican completamente su estructura, o sea, que al escribirlos son totalmente diferentes. Es, obviamente, dependiendo del tiempo. Acuérdense, los verbos solamente van a modificarse en tiempo pasado, en tiempo continuo, y en tiempo progresivo, que va a ser un tiempo que vamos a ver ya mucho más adelante. Pero, entonces, me pareció bueno empezar ya a hablar de esto para que ustedes vayan como expandiendo, como que, oigan, si hay clasificación de verbos, si hay maneras de decir las cosas en inglés. No todo siempre es I'll play, you play, no siempre va a ser ese tipo de frases. Bueno, para nosotros ya empezar a realizar frases mucho más complejas y poder fortalecer nuestro léxico. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Entonces, muchachos. No, señor. Los verbos regulares, vamos a iniciar con ellos, que, pues, es un pequeño panel para que vayamos pensando, pero, ¿en qué consiste esa modificación? Los verbos regulares se van a identificar porque, pues, en tiempo pasado y en tiempo participio, o sea, que es el tiempo que vamos a ver ya futuro, modifican, pero es una ley de modificación. Si se dan cuenta, acá tenemos el verbo play, ¿no? Ese es el tiempo que vamos a trabajar nosotros por ahora, ¿listo? Es el verbo normal. Cuando ya empecemos a trabajar frases con el verbo tu bien pasado, obviamente, el pasado del verbo va a ser diferente. ¿Cuál es la única diferencia con los verbos regulares? Entonces, resulta que aquí tenemos, aquí tenemos una ligera modificación. Se agrega E y D, E D, para decir que yo jugué o yo jugaba. Entonces, decir, I was played, yo estaba, yo jugué, perdón, I played, yo jugué. Bueno, ya cuando, cuando estemos trabajando el pasado, pues, se van a dar cuenta de que, obviamente, el verbo tiene que cambiar porque, pues, no se puede hablar en pasado con verbos en presente. Entonces, en pasado se va a modificar el verbo, que es el tiempo que vamos a trabajar después, pero me pareció bueno que ya lo empecemos a pensar que esté, que está ahí para poderlo trabajar. Y, pues, ya el último que, pues, vamos a trabajar, que es el player, pero ya en otro tiempo, que es participio, pero esto ya va con auxiliar, que es el have. Pero eso ya lo dedicaremos un espacio solamente a eso. Por ahora, solamente vamos a centrarnos en estos, en los que están en infinitivo. Bueno, para empezar ya a expandir vocabulario. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Entonces, ¿nosotros qué? Nosotros vamos a empezar a trabajarlos a medida que vayamos avanzando, sino que esto es una especie de introducción a lo que nos vamos a encontrar más adelante. Bueno, ¿claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor, profesor. Perfecto. Entonces, vamos ahora con los irregulares. Por allá, Brian, ¿me puede ayudar, por favor? Los irregulares son los más comunes en el inglés. Esto puede parecer una mala noticia, pues, hubiese sido más fácil para nosotros que todos formasen su pasado y participo con él. Pero lo común de su uso hace que aparezcan muy a menudo. Bien. Los irregulares, como su nombre lo define, son verbos que modifican, o sea, se modifican completamente, de ahí su nombre irregular. Porque, pues, si se dan cuenta, en el tiempo que vamos a trabajar, olvidar se dice forget. Forget. Pero, ya en pasado, se modifican. Si se dan cuenta, hay una ligera modificación, que ya es forgot, para indicar que la acción fue en pasado. Y, obviamente, el tiempo que ya vamos a ver después, que es forgotten, que es cuando yo, cuando se dice, es que he olvidado entrar a mi clase. He olvidado jugar. He olvidado leer. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del tiempo, el verbo cambia. En futuro, en el tiempo futuro, o sea, con el will, el verbo no tiene modificación. No tiene ninguna modificación porque, pues, está la auxiliar, que es el will. ¿Listo? Entonces, por eso, en el futuro, no va a tener esa modificación. Únicamente en pasado, vamos a ver la modificación de los verbos. En pasado, en tiempo pasado. O sea, cuando se hizo la acción anteriormente. ¿Listo? Entonces, para ya cerrar como tal la idea, hay varios tiempos en donde los verbos cambian. Y nosotros únicamente vamos a iniciar centrándonos en esto, en los infinitivos. ¿Listo? Porque eso les va a ayudar bastante para poder construir frases con, por ejemplo, el tubi, al no saber qué verbos usar. Por ejemplo, me di cuenta bastante en tareas anteriores que muchos usaban el mismo verbo para todas las frases. Entonces, yo, por eso, opté por reforzar el tema de los verbos para que, pues, tengamos un poco más de vocabulario al momento de construir frases. ¿Sí me estuvo haciendo entender, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Entonces, muchachos, ¿cuál va a ser la pequeña actividad que, pues, es más propia de su quehacer en la casita? Yo hice una listica con estos verbos. No, esperen, esos son los de cuarto. Estos son los de ustedes. Con estos verbos. Para que, pues, se puedan memorizar la mayor cantidad de ellos que sea posible. ¿Listo? La mayor cantidad, o sea, con que se aprendan una hojita, estos nomás, yo quedo contento. Porque, pues, la idea es que ya ustedes, yo les diga, ¿cuál es el verbo call? Ustedes dicen, ah, llamar. ¿Cuál es el verbo close? Ah, cerrar. ¿Cuál es el verbo cry? Es llorar. ¿Listo? Entonces, para que ustedes ya tengan presente que pretendemos empezar a enriquecer. Ah, yo pensé que los teníamos que esto. Tenemos que memorizarlos. O sea, tratar de que, pues, nosotros tengamos un vocabulario mucho más centrado en los verbos. Porque, pues, es algo que ustedes van a ver de aquí hasta 11. Y si siguen su formación universitaria, también lo van a necesitar. Y lo bueno es que ya de aquí, desde aquí se empiecen ya a expandir el vocabulario. Cuando ya comprendamos estos verbos a su totalidad, continuamos con otros. Obviamente, pues, en menor cantidad. Pero la idea es enriquecer nuestro vocabulario. ¿Listo? Y, pues, ya empezamos a practicar, a hacer diálogos, a hacer speaking, a hacer listening. Para que, pues, nosotros ya nos soltemos un poco más. Porque ya pasamos la etapa de fundamentación teórica. Que eran todos los tiempos. Y, en realidad, les sugiero que lo repasen. Lo repasen muy bien. Porque, pues, los van a necesitar bastante. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña pronunciación de cada uno. Entonces, yo pronuncio. Por favor, tratemos de imitar la pronunciación. Para que nos vayamos como familiarizando con estos verbos. ¿Bien? Entonces, vamos a iniciar. ¿Hay alguno que ustedes ya reconozcan de esta lista? ¿Que me puedan decir? Profe, yo, yo, es saltar. El saltar. Yo me sé el de ayuda, que es gel. Bien, entonces, vamos a empezar a pronunciar los que ya saben. ¿Listo? Entonces, saltar, se va a pronunciar el jam. ¿Listo? Y yo, el saltar. Invite es invitar, claro. Es terminar. Vamos a tratar de pronunciar cada uno como realmente se hace la pronunciación. Acuérdense que en el inglés hay palabras que, digamos, la A suena como una EI. Acuérdense del alfabeto. A, B, C, D, I, F, G. ¿Listo? Y, Profe, me sé el despline, que es explicar. Entonces, aquí vamos, muchachos. Vamos a tratar de limitar la pronunciación, por favor. Entonces, aquí vamos. Esperen, yo acomodo acá mis comandos. Comandos. Entonces, verbo aceptar. Acept. Acept. ¿Listo? Por favor, repita. Acept. Acept. Espacio. Acept. Verbo añadir. At. 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 Verbo estar de acuerdo. Agree. 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 Contestar. Answer. 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 Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apolo. 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 Aparecer. Appear. 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 Una suena como una ahí. Appear. Preguntar. Ask. Creer. Belief. 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 La E suena como una I, believe. Muy bien. Pertenecer, belong. 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 Bien. Llamar, call. Call. La A suena como una O, call. Call. Por eso dicen call center. Listo. Cambiar, change. 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 Cerrar, ustedes se la saben. Close. Close, close. Close, close, close. Comparar. 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 Compier. 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 Listo. Copiar. 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 Ya sabes, Samuel. No hagas copiar. Llorar. Cry. Cry. Me voy a bailar. Dance. Cry. Dance. Dance. Decir. Dance. Decidir. Decidir. Decir. Decide. Decide. Decided. Decided. Decided es ya regular. Ya lo conjugaste en pasado. Decided. Discover. Discover. Descubrir. Discover. 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 Or. Seclar. Drive. 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 Terminar. Terminar. End. 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 Disfrutar. Enjoy. 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 Explicar. Explain. 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 Finish. Acabar. Finish. Acabar. Digamos en el videojuego dice finish it. Eso es terminado. Wish. Acabado. Wish. Finish. Gracias. Adivinar. Ese sí es un poco raro de pronunciar. Es como gas. 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 Fish. Wish. 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 No. Wish. Wish. Otra cosa. Gas. Gas. ¿Cómo decir gas? Pero alarga la S. Gas. 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 Suceder. Happened. Happened. Cuando decimos what happened, ¿qué pasa? What happened? Happened. Ayudar. Help. 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 Darse prisa. Hurry. 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 Howdy. Imaginar. Imagine. 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 Increase. 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 Include. 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 Invite. Invite. Invitar. Invite. Invite. Y por último, saltar. Jump. Jump. ¿Listo? Muchachos, si ustedes quieren repasar la pronunciación, los que sepan usar Google Traductor, los que no sepan usar Google Traductor, hay un tutorial en YouTube. Es muy fácil, escriben con Google Traductor. Yo ya le tomé pantallazo. Ahí escriben la palabra y también les aloja la pronunciación, ¿listo? Además de la traducción, la pronunciación, para que empecemos a trabajar bastante eso. Muchachos, en la próxima clase vamos a hacer una actividad en torno a estos verbos que están acá. Entonces, les sugiero que se aprendan la mayor cantidad de ellos, tanto la pronunciación como el significado. Creo que son fáciles, están fáciles. La idea es que, pues, ocho días para poderlos memorizar. Lo que les decía, en la medida que sea posible, por lo menos una de estas dos listas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pequeña actividad en torno a eso, para que, pues, lo vayan memorizando. O sea, que yo en la otra clase pregunte, no sé, Brian, que help. Ah, help es ayudar. O que yo pregunte, Miguel, Miguel Ángel, ¿cuál es el verbo invite? No, es invitar. O yo pueda preguntar, Alison, dime el verbo creer en inglés. Believe. ¿Listo? Entonces, ahí, para que lo vayan, esto, listo. Va a ser un jueguito. O sea, no va a ser algo así como una evaluación. Va a ser un jueguito. Entonces, para que, pues, si quieren ganar buenos puntos, entonces la idea es que se memoricen bien esos verbos. Entonces, ¿ustedes ya compartieron la imagen en su grupo personal? Yo le tomé pantallas o... ¿O es necesario yo mandar una foto al grupo? Yo también, yo también, profe. De acudientes. Yo le tomé foto. No, yo se lo... Bueno, ¿alguien le queda difícil ver la foto? Algo así. No, profe. No, profe. Ustedes entre ustedes la comparten, ¿no?